se necesita esta parte a ver lo que teníamos nosotros es una imagen el número 20 está el número 20 30 número 30 está el 30 sí está presente ¿cómo habíamos indicado que es una imagen digital a color que va a llegar? bueno dijimos que está representado por una matriz de tres capas que sería rojo, verde y azul que más que cada píxel va a tener una intensidad entre 0 y 255 ya este los algoritmos se aplican sobre esa imagen a color o sobre el equivalente de la escala en grises ya para volver a una imagen a gris tenemos que promediar las tres capas la operación se haría las matrices ok el color blanco ¿cuánto de intensidad tendrá? en las tres capas deben estar en 255 porque es todos los colores ok no, no esto es 30 31 el operador de convolución la última parte ¿me podría decir qué es y cómo funciona? bueno lo que hicimos en el ejemplo anterior puede que filtro era igual a media que aplica las bases en pixeles y lo que hacía era que borraba el ruido o mejoraba la imagen ya pero el operador de convolución ¿cómo se aplica? ¿qué operación que hace? utiliza los valores de la matriz más el filtro de la imagen mejorada y bueno en el ejemplo que vimos lo anterior fue de que hicimos la matriz A1B y eso fue lo que explicó la anterior clase ya bien a ver atendemos acá antes de hacer el procedimiento de reconocimiento se tiene que hacer el preprocesamiento de imagen estamos en esa base preprocesamiento de la imagen es decir tener una imagen adecuada para yo aplicar mis algoritmos ¿de acuerdo? entonces en el preprocesamiento una imagen a color primero la pasamos a escala de grises ese es el primer paso ¿sí? todas las imágenes como indicado el número 30 y luego en el preprocesamiento utilizar la operación de convulsión ¿sí? esta operación se aplica a la imagen total más el filtro esta es la imagen digital y este es el filtro esta es una matriz de 3 3 por 3 por lo general y esta es una matriz de n por m por lo general también ¿sí? que se saca de la imagen a color hasta ahí no hay problema estos filtros hay innumerables de filtros para lo que uno desea trabajar ¿de acuerdo? uno en particular para borrar errores es el filtro de media ya en donde en esta matriz de 3 por 3 pone un noveno 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 y un noveno este es el filtro de media la imagen a color ya hemos visto de n por n tiene diferentes valores entre 0 y 255 intensidades luminosas ¿no? por ejemplo la imagen original acá vamos a tener 100 100 100 100 100 100 es un sector bien definido ¿de acuerdo? todos estos píceles son 100 hagamos de cuenta que se ha tomado este la foto a un sector de la de la pared y que está dividido y la otra es 50 ¿sí? 50 50 hay una división acá hay un sector que tiene un color y aquí hay otro sector bien definido que tiene otro tono de color pero para nuestro algoritmo este estamos trabajando sobre escala de crisis ¿sí? 50 50 50 el filtro para borrar errores entonces aquí hay un error como el que hemos creado 255 ¿de acuerdo? o mejor 0 0 ¿qué color es señor 32? negro profesor entonces la imagen aquí está está definida entre dos colores el color 100 y el color 50 y aquí hay un error ¿sí? porque definitivamente no puede haber un piso entonces este filtro cuando se aplica a toda la imagen obtenemos otra imagen digital ¿sí? final después después de la convolución aquí es la inicial imagen digital inicial explico esto lo de filtro porque ustedes van a tener que usar todos los filtros que haya lo que yo explico es cómo funciona ¿de acuerdo? entonces yo a esta imagen voy a aplicar este filtro con la operación de convolución ¿qué hace la operación de convolución? se aplica a todos los píxeles de la imagen a todos a los n por n píxeles para recalcular su valor de intensidad para darle otro valor por ejemplo yo quiero calcular para este píxel ¿sí? el píxel de referencia y voy a realizar la operación de convolución con este filtro entonces ¿qué hace esta operación de convolución? alrededor de ese píxel entonces selecciona los píxeles aledanes y aplica uno a uno ¿de acuerdo? sobre y el resultado lo va a aplicar a la misma píxel correspondiente este no tengo el cuadrado igual pero bueno más o menos está por acá ¿sí? aquí valía 100 después de la convolución ¿cuánto va a valer? ¿cómo es la operación de convolución? la operación de convolución de la imagen convolución con el filtro de media para ese píxel ¿de acuerdo? entonces hace una comparación multiplica todos y cada uno de las posiciones correspondientes las multiplica y luego las suma pero como aquí todos son 100 ¿sí? 100 por un noveno más 100 por un noveno más 100 por un noveno ¿sí? más 100 por un noveno la posición correspondiente 100 por un noveno ¿no? el valor del píxel de la imagen por el valor del filtro es lo que hace ¿no? 100 el valor del píxel por el valor del filtro el valor del píxel por el valor del filtro el valor del píxel por el filtro a estas operaciones es la operación de convolución entonces se aplica a cada uno entonces el resultado de acá como dijo una compañera entonces esto es factorizando entonces 100 más 100 más 100 son 9 valores más 100 más 100 ¿no? 100 ¿no? en realidad saca lo que hemos dicho el promedio ¿sí? un noveno más la suma de todos ha sacado el promedio de todos ¿sí? ¿cuánto va a ser el promedio en este caso? 100 100 100 entonces aquí para ese píxel el nuevo valor de convolución va a ser 100 ¿habrá variado algo? no porque saca el promedio de todos este filtro de media y le va a pero ¿qué pasa con mi error? es cero ¿no? y es un error naturalmente entonces lo que va a hacer es aplicar el filtro a esa posición ¿sí? va a tener que tomar entonces todo este sector para el cálculo y operarlo con el filtro entonces hallar la convolución la convolución para este punto que primero era cero ¿qué valor va a ser? ¿alguien lo puede calcular? por favor cuarenta y cuatro coma cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro número ocho ocho el otro creo el tres ¿no? el que dio el resultado de cinco era quince profe ocho también profe no yo le he dicho primero quince profe yo también le he dicho después de mí le has dicho ocho quince correspondiente entonces mire naturalmente este sigue estando cincuenta 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 y cincuenta ya no es cero ya no es negro sino ya tiene la tonalidad del promedio de todos los pisos que tiene alrededor cuarenta y tributo cuatro cuatro a cincuenta cinco unidades de intensidad lo cual es mínimo entonces ya puedo trabajar es así como realiza el operador de convolución entonces lo que hay que implementar nosotros es esta operación de convolución que hace las operaciones de esa forma y lo que nosotros hay que investigar son los filtros ¿de acuerdo? No creo una pregunta dígame usted ¿puede regresar a la anterior pantalla? ya este y en la esquina ¿cómo hago el pivot del uno coma uno? ya muy buena pregunta aquí hay muchos algoritmos en donde amplían la imagen a todo el contorno y ya puedo aplicar ¿sí? ¿cómo amplío con el píxel más cercano su valor? entonces yo ya puedo aplicar amplían el contorno o para este píxel en particular si yo deseo aplicar el filtro se convierte en un filtro de cuatro por cuatro ¿qué valores tendrían que tener ese filtro cuatro por cuatro para sacar el promedio caballero? un cuarto un cuarto exacto entonces yo aplico este filtro solo para los bordes y aplico y si un borde un píxel estaría a un costado ya sería una matriz de dos filas por tres columnas el mismo caballero ¿cuánto tendrían que tener el filtro? no le entendí la pregunta si el píxel ya no es el de la esquina sino es un píxel que está al costado o al extremo o al borde de la imagen el filtro tendría que ser sin ampliar de dos por tres ¿sí? pero pero ¿qué valores tendría que tener el del filtro para que saque el promedio? un sexto un sexto y se aplica ¿sí? pero para mejor y no estar calculando filtros para cada sector lo que se hace es ampliar la imagen en todo el contorno correspondientemente con el valor que se tenga próximo al píxel y ahí se saca ¿sí? ¿se entendió cómo se resuelve ese problema que usted ha planteado? que es muy buena pregunta número 7 ok profe yo tengo otra consulta dígame si al hacer esa expansión de la imagen agarras uno de los píxeles pero ese píxel es el píxel erróneo o píxel con ruido se duplica el ruido entonces se empeora la imagen naturalmente ¿de acuerdo? pero para todo eso hay diferentes tipos de filtro como vamos a ver en una imagen cuando uno quiere reconocer solo el objeto no necesita pues el interior de todas las imágenes lo que necesitas solo son los bordes ¿de acuerdo? para obtener el borde de una imagen dice que hay el filtro de bordes ¿de acuerdo? ¿dónde estás? es este filtro 0 1 0 1 menos 4 1 0 0 y me sale así solo el borde entonces si mi filtro es 1 1 1 1 menos 4 0 0 0 0 mi filtro 0 y esto con la operación de convolución con la imagen solo voy a obtener los bordes de la imagen lo que también se llama el reconocimiento de objetos la esteletización del objeto no necesito para reconocer una circunferencia no necesito el todo o sea no necesito el píxel de adentro estos píxeles o necesitan ustedes para decirme que es un círculo no lo único que necesito es solo el borde ya más para resolver nuestro problema de reconocimiento de las esferas para sortear y esquivar ¿de acuerdo? porque todo lo demás conlleva a mucho cálculo y mucha utilización del computador entonces a esto se llama preprocesamiento de la imagen ¿sí? es decir de acuerdo al algoritmo que vamos a utilizar obtener la imagen más adecuada ¿ya? porque en el problema ha sido indicado que se va a poner pelotitas de diferentes colores y el móvil tiene que sortear todas esas pelotas ¿sí? ¿de acuerdo? o para mejorar que se vaya por donde las pelotitas son de color rojo ¿ya? podemos variar el algoritmo un poco haciendo la complejidad ¿de acuerdo? pero en fin ahí está entonces no necesito el interior sino el contorno entonces ¿qué filtro voy a necesitar? este filtro ¿de acuerdo? para esqueletizar o sólo obtener los bordes ¿de acuerdo? ¿ustedes creen que este filtro hará este efecto? lo vamos a comprobar bueno este a ver voy a cargar mi imagen ya está imagen imagen a color voy a trabajar con imagen a color caballeros no gris grises si hay algoritmos para aplicar sobre color que al ser dado que sólo me den el objeto con un color con una tonelidad de color y lo demás lo borre ¿si? ese algoritmo es sencillo por las intensidades pero no lo voy a convertir a grises de acuerdo ahí está entonces esta es una matriz G de 480 por 640 ven que tarda un poquito ¿no? este es que hace una conversión promedio de todos los algoritmos de todos los valores de intensidades y trabaja ¿de acuerdo? luego voy a a generar mi filtro pero este es el filtro de media ¿si? voy a a definir mi filtro que sea igual a la matriz que tenga cero coma uno coma cero primera fila este uno coma menos cuatro coma uno segunda fila tercera fila cero coma uno coma uno coma cero coma cero ¿dónde me equivoqué? ahí ese es mi filtro se ve caballeros o uso lupa perdónen ustedes lupa ya entonces he generado mi filtro aquí está este es el filtro correspondiente para poder trabajar ¿ok? entonces ese filtro con la operación de convolución sobre la imagen a escala de grises la voy a realizar ¿de acuerdo? entonces eso está acá voy a aplicar a la imagen G el filtro y este replicate es que la imagen para los bordes lo voy a incrementar en un bit para el problema que ha indicado el compañero ¿no? ¿qué pasa con los bordes ? ah ya va a aplicar y va a ampliar ya está y voy a ver la imagen ahí está ¿se nota? ¿aló? ¿qué se ve? solo tengo los bordes entonces el aplicar sobre la fotografía que va a hacer el móvil aplico este filtro de borde ¿de acuerdo? entonces mi imagen a escala de grises no voy a necesitar los contornos el interior sino tan solo el contorno correspondiente vamos a hacer una especie de zoom ahí está a ver todos los demás ¿qué valores tendrá mayormente? cero 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 yo tengo la imagen ya sé cómo es la operación de filtro y el filtro lo que falta es la elección de filtro hay una infinidad de filtros por muchos algoritmos ya sean de 3x3 de 4x4 de 5x5 que mejoran el algoritmo para reconocimiento a ver hay un el filtro para solo reconocer rectas verticales y horizontales en una fotografía a ver buscamos ¿cuál sería ese filtro caballeros? todo es calificable por favor ¿alguien? número 4 esto estoy buscando ¿qué hace el filtro? ¿qué hace la operación de convolución? bueno se encarga de dar un no de un preprocesamiento a la imagen y con eso vamos a no no se necesita exactamente de toda la imagen para poder reconocer si no podemos reconocer simplemente con el borde o con el borde ya con este filtro pero en la operación de convolución ¿qué es? suma resta multiplicación división raíz cuadrada ¿de qué cosas? ¿cómo saco la convolución? bueno la operación de convolución sería hacer una pequeña máscara o sea una pequeña matriz la cual nos va a dar un desenfoque de las imágenes y vamos a poder detectar hacer una detección de los bordes y entre otras cosas en una matriz de n por n ¿cuántas operaciones de convolución voy a hacer? va a hacer para cada píxel caballero para las n por n píxeles para cada uno ya ok ¿qué más me puede decir? bueno que con la matriz de convolución se hace como ya le dije el desenfoque se puede hacer un realce así es detección de bordes ya muy bien ya alguien encontró el filtro de acuerdo hace número dos número primero los números ¿quién tiene el filtro? número dos dos número dos libro ya ¿qué más tiene el filtro? quería un ratito ya sé que tiene el filtro ¿alguien más? hay un filtro también para mejorar la imagen hace como no, eso ya tiempo ¿no? sería unos cinco años la municipalidad de Santiago cuando implementaba sus cámaras y hubo un un accidente de una pareja en el puente de Belén en donde no se sabe si se cayeron los dos enamorados o la chica lo empujó o el caballero lo arrastró nos llamaron como peritos para aclarar la imagen entonces naturalmente de hoy para adelante ustedes ya saben que cualquiera puede ser un perito solo que tienen que saber qué filtro debe usar porque simplemente es una operación cinco ¿qué más? nueve nueve treinta y tres veinticinco esta cinco no es veinticinco veinticinco ya entonces cualquiera de nosotros a partir de ahora puede ser un perito en lo que es imágenes una imagen es una matriz y lo que hay que saber es operar o multiplicar por un filtro correspondiente para lo que se necesita ¿ya? hay filtros para mejorar la imagen en esa imagen a color hay cositas pequeñitas y muy difusas entonces se puede aclarar en distintas ¿ya? a ver señor 19 ¿cuál es el filtro? le dicto profe por favor el filtro para pasearriba es este uno bueno le dicto por columnas por favor uno menos uno 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 menos uno la segunda columna es uno menos dos menos uno y la tercera columna es uno uno menos uno este último de la fila uno menos uno ya ¿este me dices solo para la columna para horizontal o vertical? ¿vertical? parado sería vertical ya lo de lo horizontal le dicto también por favor la primera columna es menos uno menos uno menos uno la segunda columna es menos uno menos dos y uno al final la tercera columna es uno 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 ya profesor el 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 menos uno de la de la segunda columna es uno ajá ese acá no 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 el menos uno es positivo ese es positivo ajá ojo que lo voy a aplicar nivel entonces así sería ¿no es cierto? ajá 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 la suma total ¿cuánto da? la suma total ¿te has dado cuenta? cero ya ¿y acá? menos dos menos dos algo estaría mal pero bueno voy a revisarlo ya ¿el 25? ¿el 25? sí profe su filtro ¿ya para la horizontal? sí profesor antes de que continúe la 25 el segundo en la primera en la primera en la primera columna el segundo término es positivo el segundo en la primera columna el segundo es positivo ese es positivo ajá sí porque es es el 40 ya gracias 25 ya profe la primera columna para la horizontal menos uno dos menos uno la siguiente es menos uno dos menos uno y la última igual menos uno dos y menos uno ya ¿cuánto suma caballero? a seis de cero ah ya ¿la otra? para la 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 primera columna es menos uno menos uno la segunda columna todos son dos y la tercera todos son menos uno miren la diferencia después ustedes van a tener que analizar oye pero ¿y por qué este y el otro saca lo mismo o no saca lo mismo? dos sus filtros número dos número dos profe dígame la primera sería la primera columna sería ¿es diferente o es igual a los anteriores? es diferente profe ya exacto ya entonces sería uno cero menos uno luego luego sería dos cero menos dos y el último sería uno cero menos uno suma total ahora la siguiente matriz es menos uno menos dos menos uno y luego sería cero 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 luego uno dos uno ese sería profe muy bien treinta y tres aquí profe dígame dígame profe yo encontré una sola matriz pero que es para detectar bordes verticales y horizontales sí hay dígame por favor ya primera columna es menos uno menos dos menos uno la segunda columna es cero 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 y la tercera columna es uno dos uno recibo aquí está no no este es dos tres menos dos es igual que el número dos entonces aló sí profe es igual que el número dos cinco cinco por favor número número cinco profe el veintiuno tiene otra matriz listeme por favor por columnas profe es menos uno cero uno la siguiente columna menos dos cero dos y menos uno cero uno es igual que esta no importa continúe la otra de horizontales menos uno menos dos menos uno cero 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 uno y uno dos si entonces aquí lo contrario y aquí podríamos evaluar así si no es la misma matriz también no tampoco es la misma solo te contar esta esta sí es igual que esta bien alguien antes de probar me puede decir no profe yo tengo la razón y las otras no tienen la razón va a haber algún error en primera cuenta sí va a sacar pero hay peculiaridades con la incidencia de la luz ya ok vamos a ver voy a probar ya todos estos un minutito bien a ver vamos a ver ya voy a entrar al más lab a ver voy a recalcular mi filtro vamos a utilizar uno de los que no había visto a ver cuál este lo del señor 19 ya me va a dictar para no cambiar dítenme su filtro señor 19 por favor por columnas por fila por fila menos uno menos dos menos uno menos uno menos dos menos uno menos uno uno ¿qué estoy dictando? un ratito por favor por filas sería borre todo y sería uno 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 ya la siguiente fila la siguiente fila es uno menos dos y uno uno menos dos y uno la tercera fila es menos uno menos uno menos uno ya 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 tengo mi filtro correspondiente a mi imagen de color le voy a aplicar ese filtro y voy a crear de nuevo otro H y voy a visualizar el H aquí está naturalmente tiene otra connotación el filtro correspondiente aplicado por el caballero ¿sí? ha hecho énfasis en las líneas rectas si hay y en las otras no si yo quisiera borrar todas las demás tendría que aplicar otro filtro hasta obtener solo las líneas rectas horizontales ¿de acuerdo? pero eso es ya un estudio de los filtros ¿de acuerdo? ese estudio de los filtros queda por cada uno correspondiente para poder trabajar ¿ya? muy bien ese es con el filtro del caballero a ver con el filtro del número dos para probar a ver me dista caballero por favor por filas yo profe sería uno dos uno ya la siguiente tila sería cero 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 y la siguiente sería menos uno menos dos menos uno ya entonces este va a ser mi filtro lo voy a aplicar al H y voy a visualizar el H este es otro distinto ¿de acuerdo? lo que daríamos de trabajo es ¿cuál es la diferencia? este es mucho más claro para las verticales ¿si? la iluminación por arriba que los otros es otra matriz ¿ah? no es la misma estamos viendo ok funciona funciona señor 25 también es otra matriz no es la misma me dista su matriz por favor todos también estamos verificando que está pasando con los filtros ya tenemos idea para que sirven los filtros y para que sirve la operación de composición su matriz está bien menos uno menos uno menos uno menos uno menos uno menos uno dos 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 menos uno menos uno menos uno gracias menos uno menos uno menos uno menos uno mi filtro está bien así lo aplico sobre H y visualizamos H este es otro ya que si es mucho más a lo que uno pide no solo reconoce las líneas verticales pero si hay otra matriz está bien y por último el señor 21 que son opuestas a esta ya no es la misma si me puede dictar ya ya profe es para horizontal no y por filas no digo o sea para detectar horizontal ya menos uno cero uno menos uno cero uno cero uno menos dos cero dos cero dos menos uno cero y uno también así sí aplico sobre H y lo visualizamos ese es más bien yo quisiera este vertical no es horizontal aló sí profe entonces el otro porque ya pero bueno se entendió ¿verdad? sí ok bien señores esa es la operación de convolución es así como se aplica ¿de acuerdo? tenemos que implementar la operación en forma general y bueno como yo he hecho puedo cambiar el filtro para lo que yo desee hasta obtener la imagen que recién voy a aplicar mi algoritmo de preprocesamiento bien señores voy a llamar la lista correspondiente para el día de hoy el tiempo que se ha dado para poder este hacer esa suspensión y de acuerdo a los correos que yo tengo también entonces vamos a suspender y solo nos vamos a dedicar a implementar el proyecto de la segunda parcial y los algoritmos que hasta el día de hoy se ha trabajado sí señores lo voy a programar en el classroom esas prácticas y solo eso vamos a ver pueden hacer las consultas y preguntas correspondientes que más se adecúen por el whatsapp para que yo también les pueda responder bien señores eso sería todo por muy buenas partes una pregunta dime Daniel este si yo utilizara por ejemplo el método hot este por ejemplo en ahí utiliza los mismos pixeles para una fórmula para llevar las rectas pero no utiliza una matriz para un filtro estaría bien si el primer algoritmo que estamos viendo porque es menos costoso computacionalmente porque las tarjetas gráficas ya está implementada esa multiplicación de matrices es un costo muy bajo porque ya digamos que está cableado y implementado en las tarjetas gráficas de acuerdo es mucho más rápido el otro algoritmo que vaya para reconocer que si se va a hacer cuesta un poco más y puede ser complementario para afinar y reconocimiento más perfecto no se contrapeñen pone se complementa caballero si bueno es que cuando estoy viendo o cuando busqué para hallar las rectas me aparecen tres métodos y esos tres métodos utilizan una fórmula matemática a través de los píxeles que están a su alrededor entonces no utilizan un filtro por eso digo no 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 utilizan la convolución si también lo vamos a hacer de acuerdo de repente vamos a hacer un benchmark para ver cuál de los algoritmos lo hacen menos tiempo pero por lo general el que tiene menos costo computacional es el de convolución porque ya está implementado las operaciones con matrices en la tarjeta gráfica en cambio los otros algoritmos de hacer la esqueletización o reconocimiento de las rectas y complementar también para la recta porque a veces no están las rectas todas completas también hay algoritmos cada algoritmo tiene digamos ya así sus puntos a favor y puntos en contra dependiendo de cómo está la imagen inicial eso lo vamos a ver posteriormente caballero pero sí pueden hacer los dos muy buenas tardes